Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer las partes de armadura del cosplay de Aqua. Los patrones para poder hacer todas estas piezas que voy a poner en el vídeo, los tenéis en mi tienda de patrones de cosplay, al igual que el traje completo en tejido. Os voy a enseñar cómo hacerlo utilizando simplemente Foam para las botas, la espada y los brazos. Os dejo la información en la cajita. El primer paso será imprimir nuestro PDF con todas las piezas del patrón de Aqua, de las botas, de los brazos y la llave espada. Juntaremos las piezas que vienen separadas. Y las vamos a pasar a goma eva. En la goma eva yo he usado la de 0,5 y de 1 centímetro, he usado ambas. Al marcar las piezas tendremos que marcar también los piquetes y esto nos ayudará a la hora de juntar luego las piezas de la goma eva. Cuando ya las tenemos marcadas las vamos a cortar todas. Podéis cortarlas con un cúter, con un escalapelo, incluso la de 0,5 igual podéis con tijeras. Lo primero que vamos a montar es la bota. Ahora, cogeremos las dos partes que van en el empeine y en la punta y las vamos a pegar por el delantero, por la línea central y por la línea del talón. Luego vamos a coger esta última pieza cortita y la pegaremos en la punta. Esto es goma eva de 0,5. Ahora vamos a ver cómo montar la parte del tobillo. Vamos a ir juntando todas las piezas. Yo estoy usando pegamento de este de cemento que hay que poner, hay que aplicarlo en las dos partes y juntarlas, pero va muy bien. Lo importante es aplicar poco producto, es decir, yo ahora estoy poniendo producto, pero lo retiro con un trocito de goma eva. Además, si tenéis la decapadora, podéis darle un poco con calor para que se acelere el proceso de pegado. También para manejar mejor la pieza al ponerla, podéis darle también con calor en general a la pieza y así la vais a poder mover un poco mejor y adaptarla a la forma de la otra pieza. Haced coincidir los piquetes. Haced coincidir los piquetes. Fijaros que aquí estoy poniendo el pegamento por dentro. Esto es importante para que el resultado os quede como a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis, este pegamento lo podéis dejar tiempo que no se va a secar. De hecho, actúa mejor cuando ha pasado un buen rato y os dejaré la información en la cajita. Antes de pegar la pieza de arriba es importante que hagáis este paso En los dos lados tenéis que darle forma con algo curvo Tenéis que desocar ahí un poquito la goma eva Ahora en la punta voy a biselar un poco El borde Y aquí voy a colocar el pegamento por dentro igual que he hecho antes Empezando desde el último piquete Además en la parte de abajo también le vamos a poner ahí una pequeña pieza para que cree volumen Con la dreme podéis perfeccionar las partes que haga falta Y vamos ya ahora con la pieza del alerón ese Que para esto sí que he utilizado tres capas de 0,5 Para darle más grosor Básicamente los bordes los he cortado con el cúter para quitar el mayor volumen rápidamente Estas son las piezas de los brazos que se componen de dos piezas Es importante que biselemos bien La zona por donde vamos a unir las dos piezas Para la pieza grande he utilizado goma eva de un centímetro Y para la pequeña foam de 0,5 Y para la pequeña foam de 0,5 Le vamos a dar un poco de forma con la decapadora Forma curva Y en el piquito del centro vamos a hundirlo un poquito Y en el piquito del centro vamos a dar un poquito Ahora en los lados le vamos a dar un poco más de forma, de volumen con la dremel Y en el piquito del centro vamos a dar un poco más de forma, de volumen con la dremel La otra pieza de los brazos Es básicamente un semicírculo Y tenemos también que biselar la zona interior Juntamos los lados con pegamento Y en el piquito del centro Y en el piquito del centro Y para terminar de montarla he utilizado un huevo de polispam He puesto solo la punta que se acopla bien al tamaño del círculo Y he tapado la parte de abajo con una circunferencia de goma eva El polispam lo he imprimado con látex Porque es bastante sensible Y el pegamento, este pegamento por ejemplo O muchas pinturas si son muy abrasivas lo van a disolver ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a pasar ya a la espada Por dentro le podéis poner algunas varillas o algo Para que conserve mejor la forma Para que no flecte Y tenemos que juntar dos capas de goma eva de un centímetro Aquí estáis viendo que yo he cortado toda la espada de una pieza En la punta también con todas esas otras puntas que salen Pero después lo cambié Así pues yo, bueno lo veréis en el patrón, en las fichas Pero yo cortaría lo que es toda la espada sin las puntitas esas que salen Y después las añadiría Vamos a hacer más gordito el mango Y lo vamos a añadir tanto en un lado como en otro Otras piezas, cuatro piezas en total De un centímetro En el centro para la empuñadura Pondremos otra capa en cada lado de 0,5 Y la puntita esa será de un centímetro De grosor Ahora si queréis antes de empezar a cortar y a dar forma Yo lo que he hecho ha sido igualarme todos los bordes Para asegurarme de que me iba a ser más cómodo Ahora se trata de ir marcando las líneas de referencia del patrón Que son las que nos van a ayudar a ir creando luego el volumen Cuando lijemos Las partes más gordas las podemos quitar directamente con el cúter Ya digo que estas puntitas Yo al final las he puesto por separado Ahora más adelante lo veréis Cuando hemos quitado lo más gordo con la lija de papel De la dremel Vamos a quitar también la segunda capa Y le vamos a dar ya esa forma redondeada Y con las lijas de piedra Alisaremos la superficie Tenéis que ir combinando ambas lijas Siento deciros que para este trabajo no hay un truco Entra también mucho la gracia de cada uno Y la práctica de cada uno Pero básicamente si seguís este proceso Las líneas de referencia y demás Pues debería salir bien Y la práctica de cada uno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que tendréis que hacer es colocar los pinchos estos. Son dos capas de un centímetro. En el lado que va unido a lo que es el mango lo he rebajado con la dremel. Y tendremos que pegarlas por ambos lados. Ahora ya siguiendo el mismo proceso de rebajar con el cúter y con la dremel. Le daremos la forma igual que hemos hecho hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Para marcar las líneas que tiene en el mango. Vamos a cortar por los trazos con el cúter y le vamos a dar con la decapadora para que el calor contraiga un poco la goma eva y los huecos se marquen las rayas. Tened mucho cuidado e ir moviéndola porque si no vais a quemar la goma eva. Antes de pasar a imprimar con sprays y en alguna parte creéis que tenéis que darle con un poco de yeso, pues le dais unas capas finas y rellenáis, por ejemplo, algunas juntas de... Entre las que habéis juntado piezas y se ha quedado un poquito separado, pues haz así. Y ya por fin imprimamos todas las piezas con spray. Le tendréis que dar varias capas para que quede bien. Yo empecé con una imprimación y luego me cambié a otra porque no me estaba funcionando. No se me quedaba uniforme, como podéis ver. Para cerrar todas las piezas lo que he hecho ha sido utilizar velcro. Aquí para pegar la base de la bota, la armadura de la base de la bota, he puesto varios puntos con velcro. Lo he pegado tanto en la bota como en la pieza de armadura. Igual que en la parte del tobillo, también he puesto tiras de velcro por dentro para poder cerrarlo. He puesto cuatro tiras en total. Y en las piezas de los brazos pondré también un trocito de velcro y las iré pegando individualmente en la prenda del brazo. Gracias. 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 Gracias.